Es hora de que tengas hijos, María. Mañana, María y Amadeo se entregan al amor más dulce. Yo te quiero. Quiero estar contigo. Casarme contigo. Te quiero por el resto de mi vida. Y ni la traición ni el odio de sus familias. Tanto hombre en el mundo, María. Y tenía que ser un Mateos, ¿no? Impedirá una boda que cambiará sus vidas para siempre. Yo siento que es para toda la vida, María. Para toda la vida. Dulce Ambición, en su semana de estreno, mañana a las 10 por Univision. Y también disponible en el app de Univision.